Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Guamán. Estoy con el abogado Rafael Gómez aquí en la corte de Richfield. Él me está resolviendo el caso que tuve el día de hoy. Salí beneficiado, mi licencia está limpio, no hay ninguna suspensión. Así que a todos los que miren este video, les recomiendo. Es un excelente abogado que se le puede decir. Le vengo conociendo por década.